Vamos a ver un ejemplo real con datos. Tenemos un data frame, un CSV con datos. Un CSV no es más que, a ver si venimos aquí, no es más que al final un montón de datos separados por comas. Bueno, comas, punto y comas, espacios, en realidad es por comas. En este caso que tenemos aquí. Vamos a importar estos datos y vamos a analizarlos un poco. Estos datos me los he bajado de una aplicación que utilizo yo para monitorizar el tiempo que tardo en ir en bici. Lo podéis hacer vosotros también. Estraba, por ejemplo, lo tiene. De hecho, estos datos son de ese formato. Y podéis analizar vuestro rendimiento, cómo ha ido cambiando con el tiempo o si hay mejoras entre ir por un sitio o por otro, etc. Vamos a analizar estos datos. Bien. Primero, ¿dónde están estos ficheros? Estos ficheros los he metido en material adicional, ¿vale? Datasets. Aquí, en actividad deportiva, podemos verlo. ¿Veis? Que nos deja verlos. Igual que los hemos visto antes con un visor de texto. ¿Vale? También nos deja importarlos. ¿Vale? Y esto nos lo importaría a un dataset. ¿Vale? A un data frame. ¿Vale? Utilizaría aquí. Aquí está la librería RIF R. ¿Vale? De RIF CSV. Nosotros vamos a utilizar comandos R base. ¿Vale? Y os voy a enseñar cómo. Primero, vamos a asegurarnos de que estamos en el directorio correcto. Get WD nos dice en qué directorio estamos. Estamos en este. ¿Vale? Introducción a R. Bien. Pero, claro, nuestros datos están dentro de material adicional. Vamos a ver el contenido de ese directorio. Vir. Si escribimos material adicional, Vir nos muestra el contenido de ese directorio. ¿Veis? Y aquí, remote datasets. Perdón, datasets. Datasets. ¿Vale? Aquí venimos a los datasets que tenemos. Entonces, vamos a cargar el de actividad deportiva. ¿Vale? Barra actividad deportiva.csv. ¿Vale? Y esto lo vamos a cargar con una función que se llama read.csv. ¿Vale? Que es del paquete R básico. Y vamos a llamarlo df-activity. ¿Vale? Y aquí tenemos en df-activity el data frame que acabamos de cargar. ¿Veis? Tiene activity, name, type, descripción, tal, tal, tal. Hay 50 columnas. ¿Vale? Son bastantes. Podemos ver aquí con head. ¿Vale? Con esto lo hacemos más grande. Podemos ver las primeras líneas. Estas son las primeras seis líneas. Pero tiene tantas columnas. ¿Vale? Que no caben en una pantalla. Entonces, como no hace scroll, pues nos las mete una debajo de otra. Ahora, vemos que hay bastantes, bastantes, muchas, demasiadas, demasiadas columnas. ¿Vale? Vamos a eliminarlas. Otra forma de verlo, ¿vale? Df-activity es hacer esto. ¿Vale? ¿Veis? Hay un montón de columnas que están vacías y nos pone NA. ¿Vale? Hay demasiadas. Aquí, ¿vale? Aquí, por defecto, nos ha cogido todas las cadenas string de texto como factores. ¿Vale? Esto lo hacen las versiones de R anteriores a 4.0. ¿Vale? Las versiones que son posteriores a 4.0 nos cogen los strings. ¿Vale? Las cadenas de texto nos las deja como carácter. ¿Vale? No nos las pasa a factor. El comportamiento sería igual a esto. Vamos a poner strings as factor aquí, igual a false. ¿Vale? Por compatibilidad vamos a dejarlo así. Strings as factors igual a false. Y luego vamos a ver a cambiar de carácter a factor. Para que veáis las diferencias que hay. Porque podéis estar pensando qué diferencias hay de uno a otro. ¿Vale? Bueno. Podemos ver que la clase... ¿Vale? Esto es un data frame. Podemos hacer un summary. Bueno. Sumary nos hace un resumen. Evidentemente nos está diciendo aquí que hay 166 filas con NAs. ¿Vale? Bastante mal está esto. Aquí para esta columna 166 filas con NAs. Y aquí ya empiezan a aparecer datos al principio. Es decir, fecha de actividad. 166 caracteres. O sea, 166 filas de caracteres. Pues aquí igual no nos dice más porque son de tipo carácter y no sabe cómo interpretarlo. Para los valores de tiempo, de numéricos. ¿Veis? Para los valores numéricos sí nos está dando información estadística. ¿Vale? ¿Qué tipo de información nos da? Pues bueno. Min es la media. ¿Vale? Es la media. Lo típico de... Tú te comes dos pollos y yo me como un pollo. En media hemos comido un pollo. ¿Vale? La media aritmética normal. Median es la mediana. Es decir, el 50% de las veces, esto está en segundos, ¿vale? 50% de los viajes o de las actividades han durado más de 1.800 segundos, de 1.874 segundos. El 50% han durado menos de 1.874 segundos. Este valor está justo entre medias de los dos, ¿vale? El min y el max, ¿vale? El min y el max simplemente nos dicen el mínimo valor y el máximo. Es decir, la vez que menos tiempo he tardado, que menos tiempo he estado con una actividad han sido 195 segundos, 197 segundos. Y la vez que más tiempo he estado en una actividad han sido 50.436 segundos, ¿vale? Como el mínimo y el máximo a veces son valores muy extremos, como estamos viendo aquí, ¿vale? Nos da también otro tipo de información que son los cuartiles, ¿vale? El primer cuartil nos dice que el 25% de las muestras, ¿vale? El 25% de las actividades, una de cada cuatro actividades, han tenido una duración inferior a 2.272, ¿vale? Y por contra, tres de cada cuatro actividades han tenido una duración inferior a 2.272, ¿vale? Es decir, que una de cada cuatro, si tres de cada cuatro han tenido una duración inferior a este valor, una de cada cuatro ha tenido un valor superior a 2.272 segundos, ¿vale? Y esta información nos la va a dar siempre que tengamos números, ¿vale? Bien, vamos a ir limpiando un poquito esto, ¿vale? Si vemos aquí las columnas, pues parece que nos vamos a quedar hasta esta columna, Average Grade, porque el resto de las columnas parece que son un poquito sucias, ¿no? Que no tienen datos, no llevo un pulsómetro, entonces no está sincronizado con la meteorología o con la fase de la luna. Bueno, cosas que están siempre vacías. Entonces, hemos dicho que nos vamos a quedar con esta columna como la última columna. Average Grade. ¿Dónde está? Aquí. Average Grade, ¿vale? Nos vamos a quedar con esta última. Entonces, si hacemos un Call Names, ¿vale? Nos va a decir los nombres de todas las columnas. ¿Veis? Estos son todos los nombres de las columnas. Tenemos 76 columnas. Vamos a ver las columnas que se llaman Average Grade. Evidentemente, solo va a haber una. Todos son falses, excepto una, que es true. ¿Vale? ¿Cuál es la que es true? Acordaros, función which. Me dice, ¿cuál es la que es true? La true es la que está en la posición 22. ¿Vale? ¿Os acordáis con dfActivity para las columnas? Me puedo quedar con la primera columna. ¿Vale? Voy a usar Head aquí para que me saque solo las seis primeras filas. Porque si no uso Head, me va a sacar todas las filas. ¿Vale? Y la función Head. Le paso un DataFrame y me dice, solo te muestro las seis primeras filas. ¿Vale? Son estas. Y Tail, por cierto, su complementario me muestra las seis últimas. Si quiero que en lugar de seis me muestre siete, pues pongo esto. ¿Vale? Vamos a ver. Con esto veo la primera columna. Con esto veo de la columna 1 a la 3. ¿Vale? Y yo quiero de la 1 a la 22. Voy a poner de aquí 1 a 22. Pero ya que tenemos aquí la función. Vamos a copiar esta. Que es equivalente. ¿Vale? Pero así, pues por lo menos se entiende que está haciendo. Aquí nos estamos quedando desde la columna 1 hasta la columna con Average Grade. ¿Vale? Bien. Y esto lo vamos a guardar. En DC Activity. ¿Vale? Vamos a sobreescribir. El dataset. Bien, pues aquí lo tenemos. Aún así, si hacemos un summary, vemos que hay, bueno, que hay columnas duplicadas, hay por ahí algunas que solo tienen NAs, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a eliminar distintas columnas que parece que no están aportando nada. ¿Vale? Y las columnas que vamos a borrar, ¿vale? Son estas. ¿Vale? Que son las columnas Activity Description, que son todas NAs. ¿Vale? Activity Guiar. ¿Vale? Bueno. Right Weight. Vamos. Distintas. Entonces, quiero eliminar estas columnas. ¿Vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Call Names. En DC Activity. ¿Cuáles son las columnas que están dentro de esta fila? ¿Vale? De esta lista. ¿Cuáles son las columnas que están dentro de esta lista? ¿Vale? Pues son estas las columnas que están dentro de esta lista. ¿Vale? ¿Y si hago un which? Son esas. Realmente la 3, la 4, la 7, la 9, la 10 y la 11. ¿Vale? Ahora, una cosa nueva que nos había dicho. DF Activity. Si quiero que me saque todas las columnas menos la 7, le doy menos 7. Y me saca todas las columnas menos el 7. Vamos a usar la 7. Si quiero que me saque todas las columnas menos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 7, pues le paso el vector y le pongo aquí un menos. Y me ha sacado todas esas, me ha quitado esas columnas. Entonces, ahora, ¿qué tengo aquí? Una lista de las columnas que quiero eliminar. ¿Vale? Entonces, esto, índice, columnas, a borrar. ¿Veis? Entonces, con el tabulador, recordad que se completa. Y con la flecha para arriba voy al último comando. ¿Vale? Al comando anterior. Flecha para arriba o flecha para abajo al comando posterior. Entonces, defactivity menos el índice de columnas a borrar. Entonces, esto ya me borra todas menos esto. O sea, me borra estas columnas. ¿Vale? Porque le estoy poniendo aquí un menos. Y lo vuelvo a guardar en defactivity. ¿Vale? Para dejarlo más limpito. Entonces, ahora podemos hacer un summary. D, 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 C, Activity. ¿Vale? Hombre, pues ahora ya se ve muchísimo mejor. ¿Vale? Vemos que hay varias columnas repetidas. No sé exactamente la diferencia. Vemos que no tienen los mismos valores. Pero vamos a eliminar las que están repetidas. ¿Vale? Esta sí, el upset time 1 y el upset time parece que son los mismos valores. Entonces, distancia y distancia 1 parece que no. 1 es distancia en kilómetros y esto parece que son distancias en metros. ¿Vale? Pues vamos a eliminar esta de aquí. ¿Vale? Vamos a eliminar todas las que sean punto 1. ¿Cómo hacemos eso? ¿Vale? Pues en call names, recordad, nos da los nombres de las columnas y queremos eliminar todas las que acaben en punto 1. Bien, existe un comando que es el grep, ¿vale? Igual que en linux, ¿vale? Pero aquí podemos usarlo igual. Grepl, para una lista o un vector, básicamente. Le pasamos el patrón, punto 1. ¿Vale? Que queremos coger. El nombre, las variables, el vector en el cual queremos buscar ese patrón. Y luego aquí un fixet igual a true. Que este fixet igual a true es para que no nos utilice expresiones regulares. Porque el punto en una expresión regular es cualquier carácter. Entonces, aquí nos buscaría cualquier carácter y un 1. Aunque no hay nada de eso en las columnas, funcionaría igual. Pero bueno, aquí queremos que no nos use expresiones regulares, sino que directamente busque eso. Y que nos devuelve un vector de true y falses, como antes. ¿Vale? Entonces, podemos hacer lo mismo que hicimos antes con el width, ¿vale? Y eliminar las columnas. O podemos hacerlo esta vez de otra forma. Podemos negarlo con la exclamación negamos, ¿vale? Y cambiamos los false por los true. Y estas son las columnas con las que nos vamos a quedar. Las que no tienen un 1 en el... Las cuyo nombre no acaba con punto 1. ¿Vale? Las que no tienen un punto 1 dentro del texto, más bien. Estos que no tienen punto 1 dentro del texto. ¿Vale? Y estas son columnas a mantener. ¿Vale? Bien. Pues, de FActivity, columnas a mantener. Lo renombramos. Y hacemos el summary. Pues, bastante mejor pinta tiene. Ya nos hemos quitado las columnas duplicadas que no nos daban información. Pero aquí seguimos teniendo estos valores que son caracteres. ¿Vale? Y esto de aquí. Vamos a ver qué ocurriría si le damos un valor de factor. ¿Vale? Porque si podemos ver su contenido. ¿Vale? Si hacemos HeadedActivity, vemos que es AfternoonRide, MormonRide. Vemos que como que se repite mucho. Entonces, cuando tenemos variables que parece que están metidas dentro de un subset. ¿Vale? Que es decir, un conjunto finito. Es decir, a lo mejor tenemos 5 o 10 tipos de ActivityNames. Pues, es buena idea meterlo en factor. Si tenemos un ID de identificador de la carrera, por ejemplo, si tuviéramos aquí. Pues, eso no merecería la pena tenerlo en factor. Porque sería un elemento que no se vuelve a repetir en todo el data frame. ¿Vale? Pero aquí, como este valor se repite en el data frame. ¿Vale? Y este valor también parece que se está repitiendo en el data frame. ¿Vale? Si tiene pinta de que sea buena idea ponerlo como factor. Y el Commute igual. Bueno, esto podríamos pasarlo a Boolean. ¿Vale? O a factor. Al final es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero un factor tiene al final solo dos. Al final tiene un número de valores finitos. Que permite unas categorías finitas. Que pueden ser dos, tres, cuatro. Y un booleano solo admite dos categorías. True y false. ¿Vale? Por eso digo que a veces podría ser equivalente. Pero no lo son. ¿Vale? Vamos a convertir ActivityName. En un factor. ¿Vale? Entonces, tfActivity, como lo podríamos hacer. Aquí, a la columna. ¿Veis? Con esto accedemos al valor de la columna. Y lo que usamos es una función llamada asFactor. Que es decir, pues me lo cambias como si fuera un factor. Al ActivityName. ¿Vale? Ya está. Y vamos a hacer lo mismo con Commute. ¿Vale? Ojo aquí. Que también tenemos que cambiarlo a la izquierda. Porque así le estamos asignando el valor de factor a la columna. ¿Vale? Y ahora hacemos Summary de fActivity. ¿Veis qué nos hace ahora este resumen? Este resumen ahora nos está diciendo, pues, que ha habido 77 actividades de ciclismo por la mañana, 51 por la tarde, 24 por la noche, tarde. ¿Vale? Si es a la hora de comer. Y Commute, que solo hay Truths y Falses, que hay 140 Falses y 26 Truths. ¿Vale? Pues muy bien. El resto de las variables siguen exactamente igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar la columna fecha. ¿Vale? La columna fecha. ¿Qué formato tiene? ¿Vale? Pues parece que tiene el mes, día, año y luego la hora. A, M, O, P, M. ¿Vale? Bien. Primero. Tenemos... Esto está en inglés. ¿Vale? Es posible que nuestro sistema operativo lo tengamos en español. ¿Vale? Entonces, para parsear, R nos va a parsear en el idioma que tengamos definido. Es decir, aquí no nos encontraría la palabra auge, porque estaría esperando, no es ogo, sino es agosto, lo que esperaría encontrar. ¿Vale? ¿Vale? En inglés. ¿Vale? Eso lo podemos hacer con sys set locale. ¿Vale? Para la variable, para la categoría. ¿Veis? Category. ¿Vale? Que nos lo dice. Por defecto es lc all. Pues, por defecto, yo voy a poner solo lc time. Es decir, solo para las horas. ¿Vale? Que es la que utiliza la función que vamos a coger. Y el valor c. ¿Vale? Podríamos poner inglés, pero c es el lenguaje... Bueno, el que vais a tener todos instalados sí o sí, porque es el que se utiliza por defecto. ¿Vale? Y es equivalente al inglés. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos que ver... ¿Os acordáis? Asposix.ct. Tenemos que ver exactamente cómo parsearlo. Veníamos aquí a strptime. Y lo primero es el mes. ¿Vale? Vamos a intentar parsear esto. ¿Vale? Asposix.ct. Bien. Format. Lo primero que tenemos que parsear... Vamos a parsear primero las seis primeras filas y luego ya lo pasamos a todo el data frame. ¿Vale? Primero es el mes. Porcentaje B. Abrevíaz es month. ¿Vale? Nombre en el current local de esta plataforma. ¿Vale? El current local, pues ya lo hemos cambiado. ¿Vale? Porcentaje D. Luego, acordaros el día. Porcentaje D. Era antes. ¿Vale? Coma. Porque aquí hay una coma. Y el año. Porcentaje Y. ¿Vale? Que ya lo vimos anteriormente. ¿Vale? Pues mirad. Agosto tal 2019. Pero no nos está pillando la hora. Para la hora. Tenemos que poner aquí una coma. y decirle que vaya la hora. ¿Vale? Si bajamos aquí a porcentaje H. Mayúscula. ¿Vale? Horas en número decimal. ¿Vale? Dos puntos, porque es lo que debería haber a continuación. Y minutos. ¿Vale? Porcentaje M mayúscula. Porque porcentaje M minúscula sería un mes. ¿Vale? Y ahí se haría el lío. Y los segundos. ¿Vale? Porcentaje S. ¿Vale? Y luego aquí tenemos que buscar. Si queremos buscar, por ejemplo, para M o PM. Buscamos PM. AM PM indicator. ¿Vale? Con control F buscamos. Aquí. Control F. Y nos va a la ayuda que hemos buscado. ¿Vale? Y aquí es porcentaje P. ¿Vale? Porcentaje P que nos indica PM indicator. En el local. ¿Y qué nos está avisando? Ojo. Usado en conjunción con porcentaje I. Y no en porcentaje H. ¿O? ¿O? Vamos a ver. Hemos usado porcentaje H. Porcentaje I. Horas decimales de 0 a 12. Y aquí porcentaje 8. De 0 a 23. Oh, tenemos que cambiarlo. ¿Vale? Y si queremos poner el time zone. ¿Vale? Aunque, bueno, ya nos lo está pillando por defecto. Que es nuestro time zone que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Veis? Y esto nos lo ha pillado. Las 3.51.15. Pues nos ha pillado las 15.51. ¿Vale? Entonces. Esto. Una vez que ya sabemos cómo parsear las fechas, ya lo podemos asignar. De nuevo a la columna que tenemos. ¿Vale? Y. De ese activity. Aquí nos lo diría. Lo mismo. Ahora nos aparece rellena esta columna. El primer dato que tenemos es del 1 de agosto de 2019. Y el último del 20 de mayo. A las 4. ¿Vale? La media de estas fechas, pues sería esta. ¿Vale? La mediana, es decir, hay tantos días, hay tantas actividades antes de esta fecha que después de esta fecha. ¿Vale? Y, bueno, pues el cuartil primero, que es el 25% de las actividades han ocurrido antes de esta fecha. Y el tercer cuartil es el 25% de las actividades han ocurrido después de esta fecha. O tres cuartas partes han ocurrido antes de esta fecha. ¿Vale? Y, bueno, con esto acabaría esta parte de introducción a los comandos básicos, básicos de R. Y a continuación, pues vamos a seguir con las funciones. Ver cómo podemos ejecutar distintas funciones y crearlas. ¿Vale?